La encontré en un lado de la calle, la encontré Tan solita, lista Y le dije que quería ser y me dijo Que quería olvidar Y sus penas arrancar Voy a bailar contigo, voy a beber con ella Mozo, dale, ponme, ponme otra botella Voy a bailar contigo, digo, bebé con ella Mozo, dale, ponme, ponme otra botella Hoy voy a beber, no sé qué voy a hacer Quiero conocerte, pero tienes que entender A mí voy a enloquecer, quiero hacerte mi mujer Y que no siente lo que no te hizo él Hoy estoy de fiesta, hasta que amanezca Dale, baila conmigo, bebé Que no paro hasta mañana Hoy estoy de fiesta, hasta que amanezca Vení bailar Y le dije que quería ser y me dijo Que quería olvidar Y sus penas arrancar Voy a bailar contigo, voy a beber con ella Mozo, dale, ponme, ponme otra botella Voy a bailar contigo, digo, bebé con ella Mozo, dale, ponme, ponme otra botella Oh, dale, ponme, ponme otra botella Oh, dale, ponme, ponme otra botella Hoy estoy de fiesta, hasta que amanezca Dale, baila conmigo, bebé Que no paro hasta mañana Hoy estoy de fiesta, hasta que amanezca Dale, baila conmigo, bebé Que no paro hasta mañana La encontré En un lado de la calle La encontré Tan solita, lista Y le dije que quería ser y me dijo Que quería olvidar Y sus penas arrancar Voy a bailar contigo, voy a beber con ella Mozo, dale, ponme, ponme otra botella Voy a bailar contigo, digo, bebé con ella Mozo, dale, ponme, ponme otra botella Oh, dale, ponme, ponme otra botella Oh, dale, ponme, ponme otra botella Este es for you, baby Dale, ponme, ponme otra botella Chico F El Atómico Dale, ponme, ponme otra botella Yo, dale, ponme otra botella Yo, dale, ponme otra botella